Bienvenidos a una nueva emisión de Unicatch Explora TV. Yo soy Sonia Olivares. Iniciamos. La Unicatch continúa formando recurso humano de calidad en sus aulas y esto se muestra en el Congreso de Administración Hospitalaria. Veamos la información. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas contribuye en gran medida a la formación de recurso humano en el área de salud, con más de 2.300 estudiantes inscritos en su oferta educativa en cirujano-dentista, enfermería, fisioterapia y posgrados en salud pública, afirmó la secretaria académica de la Universidad, Flor Marina Bermúdez Urbina, al inaugurar el segundo Congreso de Administración Hospitalaria. En el marco de dicho Congreso, se inauguró el primer Foro de Políticas Públicas en Salud, Desarrollo Organizacional, Políticas Públicas y Gestión Hospitalaria. Ambas actividades son organizadas por la Escuela de Ciencias Administrativas de la Universidad, la Sección 98 del Sindicato de Salud y el Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres de la Unicatch. Durante la ceremonia inaugural realizada en el Trato Universitario de la Unicatch, la secretaria académica detalló que desde hace más de 30 años la universidad forma a odontólogos altamente calificados, una década atrás abrió los posgrados en salud pública y hace ocho años ofrece enfermería y fisioterapia. En este contexto, resaltó el compromiso universitario con la formación de recurso humano en el área de la salud, así como el decidido apoyo a las iniciativas de capacitación y educación continua para el estudiantado, egresados y externos, como el caso del Congreso de Administración Hospitalaria. El coordinador del Congreso, José Manuel Ballinas Aquino, informó que el objetivo de las actividades programadas para el 23 y 24 de abril es fortalecer el vínculo entre las funciones médicas y administrativas con la intención de eficientar los recursos financieros y humanos de los hospitales y, por ende, mejorar el servicio a la población. El secretario general de la sección 98 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Víctor Hugo Santiago Ruiz, agradeció a los ponentes de los cuatro hospitales de alta especialidad, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de asociaciones civiles que comparten sus conocimientos con personal del sector salud y estudiantes de la subsede Venustiano Carranza que asisteron a dicho Congreso. A continuación les presentamos una cápsula informativa sobre los cursos que imparte el CECID de la Unicatch. La Unicatch tiene una increíble modalidad que te permite administrar tu tiempo y ampliar tus conocimientos y habilidades. Educación virtual en la Unicatch. Te ofrecemos el curso en línea Responsabilidad Ambiental Empresarial. Únete al cambio social y de la conciencia del cambio climático. Aprende buenas prácticas empresariales que te ayudarán a minimizar el impacto ecológico negativo, cumpliendo con los requerimientos gubernamentales y normas internacionales. Los números, ecuaciones y problemas matemáticos son tu fortaleza o se te dificultan. Tenemos lo que necesitas. Para aumentar el gusto por la materia o ayudarte a comprenderlas mejor. Curso en línea. Matemáticas básicas. Promueve el desarrollo de tu capacidad lógica para resolver los problemas. Te brinda herramientas que facilitan tu relación con los números y el interés por esta ciencia. Intégrate al mundo del conocimiento científico. Te invitamos al curso en línea. Metodología de la investigación. Aprende a desarrollar investigaciones científicas y redactar tu propio artículo académico. Tén herramientas didácticas para preparar una ponencia en congresos. ¿Estás saliendo de la preparatoria nervioso por dar el siguiente paso? Te entendemos. Sabemos que los cambios son complicados. Por eso la Unicach ha preparado un diplomado semipresencial con herramientas tecnológicas y de aprendizaje para que comiences con el pie derecho la universidad. Lo único que necesitas es actitud emprendedora e ideas frescas para compartirlas con nosotros. A ti que eres egresado de una escuela normal superior o eres profesional que gusta de la docencia, te invitamos a la maestría en Tecnología Educativa. Programa cuatrimestral de posgrado totalmente en línea. Nuestro objetivo es profesionalizarte en el uso de recursos tecnológicos aplicados a la enseñanza. Todas nuestras actividades están disponibles para ti. Anímate. ¿Quieres más información? Escríbenos a ccid.unicach.mx o llámanos al 961-617440, extensión 4400. Educación continua y a distancia para todos. Conozcamos los servicios que ofrece la Defensoría de los Derechos Universitarios en voz de su director. La Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano autónomo creado por el Consejo de Gobierno, el cual tiene sus antecedentes. Debido a las reformas constitucionales del año 2011, es como se reformaron la Constitución Federal y las diferentes constituciones locales, y como consecuencia las leyes secundarias que de ella emanan, en las cuales se encuentra la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es ahí donde aparece por primera vez señalado la necesidad de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Es hasta el año de 2016 en que ya queda instituido como tal dentro de la universidad, con la finalidad de que pueda atender todas aquellas controversias que estén relacionadas con alguna inobservancia u omisión en cuanto a los derechos universitarios de manera individual. Cuando hablamos de derechos universitarios, nos referimos a todos los entes jurídicos que forman parte de la comunidad unicachense. Hablamos de estudiantes, personal académico y personal administrativo, de quienes nosotros tenemos la encomienda de vigilar por el respeto a sus derechos universitarios, así como los derechos humanos, en favor de todos. Muy funcional porque a veces suelen haber diferentes situaciones en las que los alumnos nos vemos a lo mejor afectados, pueden haber diferentes injusticias y es muy conveniente poder aclararlas con gente que nos pueda ayudar, con personal que nos pueda ayudar y capacitar para cualquier diferencia y aclaración y es muy importante. Las principales funciones de la Defensoría es atender las quejas o reclamos, en donde se violente o se deje de observar alguna norma establecida dentro de la legislación universitaria, en la cual nosotros aceptamos una queja, calificamos la procedencia o improcedencia, notificamos de ser procedentes, solicitamos informes para valorar la existencia del hecho y solicitamos la comparecencia de la persona que esté señalada como involucrada en el hecho y posteriormente buscamos nosotros siempre una amigable composición entre todos aquellos que tengan relación con alguna queja o denuncia presentada, velando en todo siempre por el bien común y el bienestar de la comunidad universitaria. Fui a Derechos Universitarios, que es un lugar en el que me dijeron que podían ayudarme en este trámite de cambio de horarios y ya fui y me pidieron la justificación del por qué iba a cambiarme de horario y era porque tenía que estar en otra facultad de un idioma, tenía que acabarlo, entonces no me daban los tiempos y ya fue que ellos me hicieron redactar un documento en el cual justificaba el por qué me cambiaba la mañana y ya ellos me ayudaron con el trámite de mi facultad y el coordinador lo recibió bien y dijo que hubo un lapso en el cual ellos estaban analizando mi justificación y al final de todo me dieron el apoyo y me dieron el cambio de turno. Y agradezco a las Defensorías Universitarias porque me trataron muy bien y sentí ese apoyo en mi documentación. También tenemos dentro de nuestro rango de actuación la difusión de los derechos universitarios que se está llevando a cabo de manera directa a los alumnos que están en los diferentes planteles de la institución de manera que ellos vayan teniendo conocimiento cuáles son los derechos universitarios y cuáles son las obligaciones que ellos tienen con la universidad, al igual que se está haciendo con personal académico y administrativo. Soy Marbella Alegría, de primer semestre de la licenciatura en Psicología y pues es muy importante la Defensoría de Derechos y de hecho ya pasaron a nuestros grupos personal a darnos a conocer nuestros derechos y todo lo que nos pueden otorgar esa Defensoría. Nosotros tenemos un correo electrónico, es derechosuniversitarios.unicach.mx mediante el cual pueden acceder de manera directa y presentar ahí la queja que corresponda. Ya nosotros receptuamos, le damos entrada y procedemos a realizar las investigaciones pertinentes. La Defensoría de los Derechos Universitarios no impone sanciones, únicamente emite resoluciones que tienen el alcance de una recomendación que es la que se emite a las autoridades correspondientes. La Defensoría de los Derechos Universitarios está ubicada en la entrada principal hacia el fondo, es uno de los primeros edificios que está con el logotipo, el nombre de la Defensoría. Mayor referencia a un costado de lo que son servicios escolares, donde pueden acudir todos los docentes que consideren pertinente presentar alguna queja de manera directa y en caso de no tener la oportunidad del acceso porque estén en alguna de las subcedes regionales, pueden hacerlo por medio del correo electrónico antes señalado. Es muy importante señalar que conforme se vayan avanzando, se van a ir abriendo lo que son las delegaciones en las diferentes subcedes. Que se acerquen a nosotros en caso de que se sientan afectados en un derecho individual universitario, que acudan con nosotros, nosotros investigamos y sobre todo llevamos el principio de buena fe y la legalidad en la resolución de nuestros asuntos, utilizando la mediación para efectos de conciliar a las partes de manera pronta. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Unicatch y Unicatch Explora TV en Facebook. Yo soy Sonia Olivares, hasta la próxima.